Nosotros en este día jueves, donde también nos vinculamos con casas de estudios que realizan y que tienen reconocimientos importantes, es por eso que hoy queremos conocer cómo las áreas de arquitectura y construcción de la Universidad del Biodío son destacadas a nivel latinoamericano. Está con nosotros Roberto Burdiles Allende, que es decano de la Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño. ¿Cómo estás, Roberto? Un gusto que puedas situarte en esta conversación y en esta interesante entrevista que destaca la Universidad, obviamente, del Biodío. Bueno, es parte de una historia, una larga historia de más de 50 años que uno diría que fueron muy visionarios nuestros fundadores al crear la carrera de arquitectura, posteriormente construcción civil o ingeniería en construcción hoy día y diseño, de manera que configuraron un verdadero ecosistema para dar respuesta a los requerimientos de la región y del sur de Chile, en términos climáticos, en términos arquitectónicos. Así es, y quien también nos acompaña para poder justamente desarrollar esta importante noticia, Beatriz Piderit, quien es académica del Departamento de Diseño y Teoría de la Arquitectura de también, ¿cierto?, la Universidad. ¿Cómo estás? Un gusto el poder estar contigo para compartir justamente esta, digamos, esta actividad que tiene relación con lo destacado que es la Universidad en estas temáticas, ¿no? Sí, hola Constanza, un gusto estar acá con ustedes y poder compartir en el fondo esta gran noticia que hemos tenido en el área de la arquitectura, en investigación, que es un esfuerzo mancomunado de muchos académicos de nuestra facultad y de nuestra universidad. Así es. Bueno, queríamos partir analizando, ¿verdad?, y reconociendo qué significa para las facultades destacadas justamente en este doble reconocimiento internacional en el área de lo que es la arquitectura y la construcción. ¿Cómo lo ven ustedes, que obviamente llevan trabajando y bien comentas tú, es algo histórico y algo que se viene dando también a través de los años y de la trayectoria que tiene la propia universidad? Sí, yo diría en primer lugar, cuando uno recibe estas noticias, se alegra porque son externos quienes hablan y reconocen los méritos de la institución. Y en segundo lugar, esos méritos están grabados en un esfuerzo histórico de implementación de laboratorios, más de cerca de 30 laboratorios que están implementados, formación de un capital humano durante varios años, de manera de construir un verdadero ecosistema, digamos, que articula pregrado, posgrado y el CITEC como uno de los brazos armados, diríamos, de la investigación aplicada. Yo diría que esa es como la clave. ¿Cómo se da en la práctica estos ecosistemas que uno obviamente no reconoce todos los días porque no estamos en la interna de los alumnos y de todo lo que ocurre justamente en este espacio creativo, en este espacio de práctica? ¿Cómo es que funciona justamente para hoy día ser tan destacado? ¿Cuáles son los puntos importantes que hoy día podemos reconocer y que tienen relación a esto? Mira, los investigadores de nuestra facultad y de otras facultades, muchos participan en proyectos de investigación, como son de índole nacional, fondos CIT. Y estos proyectos de investigación y el vínculo con los alumnos de posgrado y de magíster generan una sinergia y una articulación entre ellos, ya que hay fondos para generar investigación, también apoyados por la universidad. Hay un programa de doctorado que fortalece mucho la investigación, que es un doctorado en arquitectura y urbanismo, que fue recientemente acreditado por seis años en nuestra área, destacándose. Entonces, eso genera que muchos alumnos vienen, en el fondo, a cursar este doctorado y se vinculan estos proyectos de investigación con los académicos y ahí se empieza a generar toda una generación de conocimiento que finalmente se traduce en estos aportes a la investigación científica en el área de la arquitectura. ¿Cuáles son los aspectos que el grupo de investigación evalúa a la hora de armar, por ejemplo, el ranking de los que deberían ser los destacados? Bueno, aquí los aspectos que ellos se evalúan son, en el fondo, el impacto científico que tienen las publicaciones en el área de la arquitectura, también la innovación es importante. Y la vinculación con el medio. Son dos puntos que hablamos muchas veces como ideas importantes para enfrentar hoy día una mejor sociedad. ¿Cómo se van preparando también a los profesionales para estas dos áreas que son tan importantes? Bueno, eso es parte de un... Yo hablaba de ese ecosistema que tempranamente la enseñanza, digamos, de pregrado es situada respecto al contexto en el que se habita. Es parte de nuestra cultura como universidad del Estado. Es parte de ser una universidad regional, de hacernos cargo de los requerimientos del entorno. Exactamente. Es bonito eso porque hemos visto a través de otras entrevistas cómo la misma universidad va desarrollando las necesidades del ecosistema, las necesidades de lo que ocurre en el entorno. Entonces, yo creo que tiene que ser satisfacción, no solamente ser destacado, sino que ser un aporte real a lo que es la región, ¿no? Claro. Es importante que los investigadores que trabajan en nuestra facultad han podido identificar esos problemas y a partir de ellos han propuesto proyectos y desarrollos que finalmente tienen resultados exitosos porque aportan al conocimiento, aportan en las distintas áreas, ya sea el área patrimonio, por ejemplo. Tenemos el área urbanismo también que es fuerte, en el área de innovación, en construcción, desarrollo de elementos constructivos, patentes, cosas que hemos ido desarrollando en la universidad. Entonces, eso también ha sido súper importante para, en el fondo, fortalecer la investigación en nuestra facultad. Hoy día, bueno, queremos considerar, obviamente, que la institución es súper destacada, ¿cierto?, en varios aspectos. Ustedes, como parte de la universidad, que ya llevan años, obviamente, en este mundo de poder enseñar, de poder fortalecer, ¿verdad?, a los futuros profesionales, ¿qué creen que hace que este reconocimiento sea parte nuevamente, cierto?, de la universidad, ¿qué otros aspectos hacen que sea hoy día, cierto?, y que veamos cómo destacaba la propia universidad del día a día. Yo diría que tiene que ver con el compromiso que tiene como universidad pública. Hay una asociación de intereses que reúne lo que es el ejercicio de la administración pública con los requerimientos de la sociedad. La universidad, con sus académicos, establece un puente ahí mágico que permite dar soluciones efectivas, es decir, investigar para solucionar y aportar el mejor vivir de la sociedad. Ese yo diría que es el gran secreto que tiene nuestra universidad. Y situar a los alumnos desde los primeros años a destacar a la realidad, ¿no? ¿Cómo se preparan los profesionales para justamente enseñarles que esto siempre debe de tener este rol social agregado? Bueno, nosotros como investigadores, además, somos académicos de la Escuela de Arquitectura o de Ciencias de la Construcción en nuestra facultad, y siempre tratamos de vincular a los estudiantes desde pregrado y posgrado en todas nuestras investigaciones. Y esto tributa fuertemente, porque al tener estos desarrollos de estas investigaciones distintas en estos distintos ámbitos, se genera, por ejemplo, instancias, seminarios de investigación, se generan workshops, y se invita siempre a los estudiantes que participen de muy temprana, en el fondo en su temprana formación, muchos alumnos de título, de tesis. Entonces, eso va generando un vínculo y permite que estos estudiantes vean también que el posgrado es una opción para ellos y se ven muy interesados y vinculados a lo que estamos desarrollando dentro de la facultad. Podríamos hoy día profundizar en las mencionadas áreas de arquitectura, ¿verdad? ¿Y qué programas ofrecen? ¿Cómo se vinculan también entre el grado y el posgrado? Para así que la gente obviamente tenga una idea de cómo en la práctica se va también realizando todo este trabajo. Nuestra facultad, digamos, en esta visión que tenían los fundadores, tiene arquitectura, ingeniería en construcción y diseño gráfico e industrial. Lo que hace básicamente es abordar todas las escalas de todo lo que es el quehacer de la construcción del entorno artificial, digamos, del ser humano. Entonces, en ese sentido, y además con mucha aplicación, con mucho laboratorio en cada una de las carreras, de manera de entender que las soluciones tienen que ser aplicables. Exacto. Y eso, como explica Beatriz, está asociado quizás en el ADN, digamos, en los programas de estudio, en las mallas de cada una de las carreras, existe esa búsqueda de estar bien vinculados con la realidad, en los procesos, en los problemas que se asumen desde el punto de vista educativo para resolver. Y como siempre hemos dicho nosotros, hemos formado arquitectos pensando que éramos el sur de Chile y hoy día pensamos que somos el sur de Latinoamérica. Claro. En esta pinculación. Proyectándonos justamente en relación a esto ecosocial que hoy se está viviendo y que ya la universidad hace bastante tiempo que lo viene incorporando. ¿Cómo se proyecta y cómo se va viendo este trabajo a futuro por parte de la universidad? Bueno, en la universidad ha apoyado fuertemente la formación de posgrado, porque pregrado ya lo tenemos hace bastante tiempo, y nos ha permitido dictar, tener todo el campo para poder desarrollar tres magísteres que son muy importantes y son una contribución al conocimiento. Uno es un magíster en patrimonio, el otro es un magíster en hábitat sustentable y eficiencia energética, y el otro es un magíster en arquitectura latinoamericana. Esta instancia tributa, en el fondo, permite atraer gente de otras que ya no son de la Universidad Bío Bío, de otras universidades, y también pueden optar al programa de doctorado que yo te contaba antes, que también tiene un desarrollo fuerte en el área de investigación. Bien. Yo agregaría ahí el magíster en construcción en madera, que se está reeditando ahora. Y fíjate cómo también en este ecosistema contamos con tres revistas en las mismas áreas. Arquitectura del sur, urbano... Eso es importante, las revistas como medio para que la gente pueda ir reconociendo y viendo todos los proyectos, ¿no? Exactamente. Entonces, por eso digo yo que se ha ido formando a través de los años todo un andamiaje que va permitiendo que cada uno va teniendo el espacio necesario para interactuar y ampliar su conocimiento. Finalmente tiene que ser una gran vitrina, Beatriz, el que sean destacados a nivel latinoamericano. ¿Y cómo se vive también con eso? Porque el desafío es aún mayor, ¿no? El seguir teniendo que hacer cosas interesantes que haga que finalmente esta gran vitrina siga exponiéndose de manera eficaz. Sí, bueno, es un desafío mantenerse en el fondo vigente en la investigación. Siempre estamos postulando a nuevos proyectos, tratar de hacer cooperación internacional. Tenemos varios vínculos, cooperación internacional, fortalecerlos más, atraer más gente a nivel latinoamericano. Yo creo que, por ejemplo, la acreditación que acabamos de tener del doctorado, que fueron seis años, eso también atrae más gente que venga de otros países de Latinoamérica. Porque ofrecemos un sistema, como dice Roberto, fuerte, sólido, robusto, en investigación, con sus laboratorios y con toda la sinergia que se genera dentro de la facultad. Roberto, ¿algún proyecto que destaques, que quizás sea de los que más te ha llamado la atención en estos años? ¿Algunos proyectos que podamos, diría, reconocer también? Yo pienso que hay muchos proyectos, digamos, porque en investigación aplicada hay más de 20 proyectos que están terminados e implementándose. Hay muchos proyectos que se han hecho mezclando temas constructivos, temas ambientales, resolviendo grupos habitacionales, por ejemplo. Entonces, yo diría que son esos los aspectos que han hecho que sea muy atractiva nuestra universidad. Yo vengo llegando ahora de Arquisur, que es la red de escuelas de arquitectura del Estado, y tenemos convenios funcionando con la Universidad de Rioja Negro, de Buenos Aires, de Sao Paulo, de Montevideo, que son grandes universidades latinas y que dan cuenta del interés que ellos ya ven, incluso por la aparición de estos rankings. Hacer una invitación también a todos aquellos que piensan hoy en carreras como esta, de poder vincularse y de poder formar parte de una universidad tan destacada y que ya lleva tantos años de trayectoria. Yo quisiera, Constanza, aprovechar esta oportunidad para invitar nosotros en la otra semana, en el gobierno regional, el jueves 9, tenemos un seminario internacional sobre la innovación en el espacio educativo y en el fondo lo que busca aportar es cómo podemos a través del diseño y la investigación aportar a crear espacios escolares de mejor calidad en el fondo. Vamos a hablar sobre neuroarquitectura, sobre las emociones, las emociones subjetivas, hay varios psicólogos invitados también. Entonces, aprovechar es gratis, entonces, en el gobierno regional a las 9 de la mañana, el próximo jueves 9. Dejar invitados. 9 de la mañana, el próximo jueves, entonces, hablar de estos temas interesantes de manera gratuita, poder obviamente situarnos en actividades que son tan enriquecedoras, ¿verdad? Y la invitación también a que la gente pueda descubrir los procesos que se viven desde la Universidad de BioBio, las mallas curriculares y también la página web, para que sí se sepa todo lo que se está realizando a nivel casa de estudio, ¿no? Sí, sí. Muchas gracias, sobre todo por la invitación, en el sentido de que, para nosotros, comunicar es uno de los temas importantes que permite sostener este sistema, este ecosistema. De todas maneras, el ir reconociendo cosas súper proactivas que nacen justamente desde nuestra región, donde sin duda, a través de casas de estudios, que se hagan estos aportes fundamentales para la región y para construir, ¿verdad?, una sociedad más preparada a través de los temas que también se van a vincular el día jueves, creemos que es fundamental. Así que nos vemos en una nueva oportunidad y mucha suerte en todos los desafíos que se vienen como Universidad de BioBio. Muchas gracias.